El rap si fuera como el corazón latiría Yo sería el oxígeno de dos o palpitar Si fuera droga ya sería adicto Y si fuera alcohol quisiera yo que fuera adicto El rap si fuera como el corazón latiría Yo sería el oxígeno de dos o palpitar Si fuera droga ya sería adicto Y si fuera alcohol quisiera yo que fuera adicto El rap si fuera un delito me gustaría cometerlo Pero si me lo quitan sería fácil de a poco volver a obtenerlo Y si me desintegro sería como una bomba que estalla Detonaría y diría que varios gusanos con el tiempo siempre que fallan Si fuera cuaderno estaría rayado un peinado repleto de letra Si fuera la tinta la derramaría de primera última hoja Si fuera coco yo todos los días fumaría estaría volado Si fuera mujer sería la única que estuviese enamorado Si fuera opinología sería panelista en la tele Si fuera fuente de poder le subiría los decibeles El rap si fuera sexo yo sería un sexo maniaco Y si fuera la matemática le metería la lírica en cuatro El rap si fuera revolución estaría mil por hora Y si fuera un recuerdo por siempre estaría dentro de mi cora Si fuera dinero yo sería multimillonario Y si fuera la delincuencia sería el más cabrón del barrio Si fuera una religión estaría más que congregado Si fuera la ropa que he visto estaría más que persiao Si fuera la ley estricta sería un policía corrupto Y si fuera una ordinaria te taparía puros insultos El rap si fuera como el corazón latirí Yo sería el oxígeno de todo su palpitar Si fuera droga ya sería adicto Y si fuera alcohol quisiera yo que fuera tinto El rap si fuera como el corazón latirí Yo sería el oxígeno de todo su palpitar Si fuera droga ya sería adicto Y si fuera alcohol quisiera yo que fuera tinto El rap para mi lo es todo Por eso a todo yo me arriesgaría El rap es buena homie